El gobierno nacional ha pedido analizar sus datos técnicos internamente, tiene que configurar todo el análisis y nosotros hemos dicho entonces, esperamos y aspiramos compañeras y compañeros, en 15 días tenga ese punto que no es posible que nosotros aceptemos como están pretendiendo ponerlo. Pero también hemos dicho compañeras y compañeros, en este 15 días no es que vamos a estar aquí esperando, nada de eso. Públicamente lo hemos dicho, este mensaje la trasladamos a las estructuras organizativas, a las asambleas comunitarias, a las asambleas de las organizaciones. Esto está ya dicho a nivel nacional. Si no tenemos respuesta compañeras y compañeros, simplemente es la decisión de las estructuras de base y de la sociedad ecuatoriana lo que tengamos que luchar de manera indefinida por una respuesta concreta a estos hechos compañeras y compañeros. Quiero en este punto, algunos no estarán de acuerdo, muchos dirán chuta otros 15 días, muchos dirán compañeros pero debían traer algunos resultados en concreto. Hay muchos resultados que pueden tener, pero si es que no se mira la parte económica desde el tema de los combustibles, no podemos simplemente configurar un acuerdo. Esa ha sido la decisión y esperemos también en la misma línea que se haya mantenido el gobierno nacional. Por la cual pido a los compañeras y compañeros, autoridades, presidentes, que hemos participado, este mensaje la trasladamos y en este momento nos predisponemos todo el consejo de gobierno, recorrer todas nuestras bases para informar y estar listos para recibir, en este caso, una respuesta por parte del presidente de la república. Aquí hemos insistido en este punto realmente ya muchas horas. Si no también hubiéramos seguido discutiendo toda la noche, ya no tenemos respuesta, no tenemos respuesta. Pues compañeros, hay que salir, informar y seguir luchando, compañeros. Vamos a coordinar con las cinco organizaciones que estamos dentro del parlamento y los compañeros dirigentes inmediatamente coordinamos para el siguiente consejo ampliado y recorrer todas las provincias, compañeros, de todas las provincias. Muchas gracias, compañeras. Regresamos a nuestros territorios simplemente a seguir fortaleciendo, compañeros, en cada asamblea, en cada territorio, informando lo que realmente pasó en este día. Contraloría, ¿qué más dijeron? De secuestro y toda la cuestión. Hemos dicho, señor presidente de la república, a los policías, periodistas, hemos dicho, vea, yo estoy enfrentando un proceso judicial, ¿ya? No hemos corrido. Por la misma manera hemos pedido también al presidente de la república vaya a la asamblea nacional y explique todo el tema de Pandora Papers. Así que esperamos también que estos restos puedan cumplir en este proceso.